desde ahora las tardes ya no serán las mismas. Ya no serán las mismas. Porque llega a Concord, California. Todo el ritmo y el sabor. La hora de Polo Rey y sus invitados. Escúchanos de cinco a seis de la tarde de lunes a viernes a través de pasiones latinas radio tv punto com y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey no te lo puedes perder en la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora las tardes ya no serán las mismas. No te lo puedes perder la hora de Polo Rey. Polo Rey. Si claro que sí, eso es así. Esto es la hora de Polo Rey y sus invitados. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están? Yo llegué bailando, sí, bailando. Se llama este nuevo tema que estamos escuchando aquí. Bueno, nuevo, nuevo, aquí iniciando la hora de Polo Rey, pero en realidad este tema es de los discos anteriores, así es que te invito a siempre revisar la música de nuestro gran Polo Rey aquí en triple W pasiones latinas radio tv punto com y también en aplicación tuning. Muchas gracias, muchas gracias y bienvenido seas en este martes veintisiete de marzo del dos mil dieciocho. Ya se nos va marzo, ya tenemos aquí la próxima semana ya, bueno, estamos no la próxima semana, sino que la próxima semana ya es abril, así es que bienvenido, bienvenidos a estos días brillantes y soleados, eso es lo que queremos, eso es lo que nos gusta, pero mientras tanto aquí tenemos mucha música, mucha música con el gran Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato. Polo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, vámonos por aquí, vámonos, vámonos, vámonos a ver qué tenemos, qué tenemos por allí, ya desde ya mando saluditos especiales a Marco Joel allá en el estado de México, así es que bueno, ¿qué te parece si nos vamos con esto? De Polo Rey, lo bueno, pues vamos a decir que de lo más nuevo, sí, ¿por qué no? Bueno, del disco anterior, del disco anterior y que sigue el party, ese disco tremendo, vámonos con esto que se llama Ritmo Bañado, aquí está Ritmo Bañado y muchas más ya vienen aquí, saludos, saludos a Robles Family Show Decker en Los Ángeles, California y a toda nuestra gente que nos escucha siempre, diariamente, aquí está Ritmo Bañado, gracias. Bueno, y aquí estamos nuevamente, Polo Rey, de Guanajuato para el Mundo, Valle de Santiago. Así lo están bailando, en este pueblo, el nuevo ritmo está sonando, está muy bueno, ya todos bailan. Y el que no baila, no se ha bañado. Y un saludo para Eduardo Ruiz, criador de este tema, Ritmo Bañado. Así lo están bailando, en este pueblo, el nuevo ritmo está sonando, está muy bueno, ya todos bailan. Y el que no bailan, y el que no baila, no se ha bañado. Y que sigue el sabor. ¡Suscríbete al canal! El nuevo ritmo está sonando, está muy bueno Y a todos bailan, y el que no baila, no se ha bañao ¡Vuelve las palmas! ¡Vuelve el sabor! Y que se me sigue, pasando la mano en sabor ¡Optimativo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así lo están bailando, en este pueblo El nuevo ritmo está sonando, está muy bueno Y a todos bailan, y el que no baila, no se ha bañao ¡Híjole! ¡Me juicio! Y continuamos con la cumbia Y ahora sí va para el compa Johan ¡Suscríbete al canal! 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 Claro que sí, claro que sí Aquí estás sonando el sonidero de corazones Polo Rey de Valle de Santiago Guanajuato, Polo Rey y ahora aquí está Carla, seguidito por donde estás, donde estás mi gente, saludos y muchas gracias, www.pasioneslatinasradiotv.com y también en la aplicación TuneIn, aquí suena si Carla, claro que sí gracias su nombre es Carla, precioso nombre, y yo soy dueño de esa mujer, y si es soltera y sin compromiso haré una prueba para saber si tengo suerte y no tiene dueño, yo le voy a declarar mi amor, que en su belleza yo siempre sueño que se ha metido en mi corazón y que si puede quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel y que no dude de mi cariño que hasta la muerte yo la amaré y que si puede quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel y que no dude de mi cariño que hasta la muerte yo la amaré ¡Ida México para todo el mundo! Polo Rey y saborcito y saborcito su nombre es Carla, precioso nombre, y yo soy dueño de esa mujer y si es soltera y sin compromiso haré una prueba para saber si tengo suerte y no tiene dueño, yo le voy a declarar mi amor que en su belleza yo siempre sueño que se ha metido en mi corazón y que si puede quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel y que no dude de mi cariño que hasta la muerte yo la amaré y que si puede quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel y que no dude de mi cariño que hasta la muerte yo la amaré ni que no dude que está de mi cariño que hasta la muerte yo la amaré Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude, de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude, de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré Y llega nuevamente Polo Rey Desde Valle de Santiago, Guanajuato Otra vez salgo en busca de un sincero amor Tengo fe que hoy mi suerte sea mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad, que me hace mal y hasta me hace llorar Hoy vestido solo con mi voluntad, de encontrar a alguien que amanezca igual En Valle, una rosa que he de regalar A la mujer, que me busque y me haga suspirar La ilusión invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde está, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde está, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Goza bonito Y que se pase la mano en su amor Afirmativo, afirmativo En Valle Una rosa que he de regalar A la mujer, que me gusta y me haga suspirar La ilusión invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde está, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde está, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde está, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde está, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Así es, así es Mi gente, yo quiero saber ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi gente linda, bella Luchadora, trabajadora y apasionada En esta guapachosa tarde La hora de Polo Rey y sus invitados Saludos por allí María Elena López Enomaja, nebrasca Que le encantan estos temas Esta música de nuestro gran Polo Rey Y bueno, vámonos Vámonos por aquí Con esto que se llama Ensalada de nopales De lo más nuevo en el álbum 2017 Se me pasó la mano Gracias mi gente Ya regreso contigo al micrófono www.pasioneslatinasradiotv.com Y también en la aplicación TuneIn Muchas gracias Con esta ensalada de nopales Ahí está Y ahora sí Viene el saborcito de té Valle de Santiago, Guanajuato Con mi comida favorita Ensalada de nopales Y la tuya ¿Cuál es? Hoy vengo a presentarles Mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres Pero para mí está rica Hoy vengo a confesarles Algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho La ensalada de nopales Con unas tostaditas Ensalada de nopales Con unas tortillitas Ensalada de nopales Con unas cervellitas Ensalada de nopales Con una carne asada Ensalada de nopales Con queso y tortillitas Ensalada de nopales Con unos peijolitos Ensalada de nopales Hasta mi novia come ensalada de nopales Y que en los parties traiga ensalada de nopales Hoy vengo a presentarles mi comida favorita Que aunque digan que es de pobre pero para mi está rica Hoy vengo a presentarles mi comida favorita Que aunque digan que es de pobre pero para mi está rica Hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes Pero a mi me encanta mucho la ensalada de nopales Hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales Con unas tostaditas, ensalada de nopales Con unas tortillitas, ensalada de nopales Con unas cervecitas, ensalada de nopales Con una carne asada, ensalada de nopales Con queso y tortillitas, ensalada de nopales Con unos pejoritos, ensalada de nopales Hasta mi novia come ensalada de nopales Y que en los paris salga ensalada de nopales Bueno, y ahora como siempre Pasándome de sabor Y este es el estilo de Polo Rey Arriba, 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 arriba Fuera la depresión Con Polo Rey Muévelo chiquilla Con unas tostaditas ensalada de nopales En una carne asada ensalada de nopales Con unas cervecitas ensalada de nopales Y que en los paris salga ensalada de nopales Bueno, y esto se acabó Hasta la vista Optimativo pareja Homenaje a Billy Vamos Criador de este tema Con Polo Rey Y de Valle de Santiago, Guanajuato, México Para el mundo Música 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Bueno, y sigue el saborcito. Bueno, y esto se acabó. Polo Rey. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Saludos, saludos a todas las hermosas mujeres y a los caballeros también. Gracias, gracias. Y recuerda que también puedes llamar al 925-349-4173. Repito, 925-349-4173. Además, búscame en la aplicación TUNIN y en www.pasioneslatinasradiotv.com. Aquí está homenaje a Acapulco Tropical y los pescaditos, el señor Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato. ¡Suscríbete! 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 Traigo esta cumbia para alegrar, para que todos salgan a bailar Traigo esta cumbia para alegrar, para que todos salgan a bailar Muevete nena, no tengas pena, baila mi cumbia que está re buena Muevete nena, pero no tanto, muevete al ritmo que yo te canto Traigo esta cumbia para alegrar, para que todos salgan a bailar Traigo esta cumbia para alegrar, para que todos salgan a bailar Muevete nena, no tengas pena, baila mi cumbia que está re buena Muevete nena, pero no tanto, muevete al ritmo que yo te canto Muevete nena, pero no tanto, muevete al ritmo que yo te canto Muevete nena, pero no tanto, muevete al ritmo que yo te canto Muevete nena, tan no tanto, muevete al ritmo que yo te canto Muevete a bailar, para que yo te canto Muevete al ritmo que yo te canto Muevete a bailar, he bigunte al ritmo que yo te canto Muevete a bailar con el sabor, uno, rey, para que lo goces, venga. El baile del pescadito es un baile sensacional, se le baila mediaíto y sin perder el compás. Hay que mover la colita como lo hace el pescadito, es un baile original porque se baila muy rico. El baile del pescadito es un baile sensacional, se le baila muy rico. Si lo mueve bien sabroso se te mira muy bonita. Qué rico baila mi gente, el baile del pescadito, yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito. Síguela gozando para toda la racía chiquilla. El baile del pescadito es un baile sensacional, se le baila mediaíto y sin perder el compás. Hay que mover la colita como lo hace el pescadito, es un baile original porque se baila muy rico. Si lo quieres aprender, ven y sigue este pasito. Y aprende a mover la cola como lo hace el pescadito, todos los que van llegando hay que mover la colita. Si lo mueve bien sabroso se te mira muy bonita. Qué rico baila mi gente, el baile del pescadito, yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito. Qué rico baila mi gente, el baile del pescadito, yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito. Y se me sigue pasando la mano en sabor, afirmativo, afirmativo marica. El baile del pescadito es un baile sensacional, se le baila mediaíto y sin perder el compás. Hay que mover la colita como lo hace el pescadito, es un baile original porque se baila muy rico. Recordando los años 70 pero ahora al estilo de Polo Rey, un ritmo tropical. Anda chiquita vamos a bailar, mira que ya Polo ya lo va a tocar. Anda chiquita vamos a bailar, mira que ya Polo ya lo va a tocar. Polo ya lo va a tocar. Y bueno, pues sí, vamos a bailar, vamos a bailar, ahí suena la cumbia funk town. Y bueno, pues voy con más música. Ya me quedan por aquí, a ver cuánto tiempo me queda para estar contigo. Me quedan 20 minutos para estar contigo en esta guapachosa tarde, así es que deja tu comentario. O puedes llamar al 925-349-4173. También visítame en www.pasioneslatinasradiotv.com y por supuesto en la aplicación TuneIn. Recuerda, recuerda por favor que esta guapachosa tarde, este guapachoso espacio es gracias a un amable patrocinio de Robles Family Child. Decker en Los Ángeles, California. Así es que bueno, ya lo sabes, gracias mi gente. Ahora sí, mueve la cadera y besito cortado. Ya regreso. Gracias. Bueno, otra creación de el cantautor de Valle de Santiago, Guanajuato. ¡Polo Rey! ¡Vámonos a Centroamérica! ¡Mira, se alborotaron con este ritmo que está sabroso! Y como no bailarlo, pues este ritmo está contagioso. Mueve cadera, mueve cadera, mueve cintura, mueve cintura. 1, 1, 2, 3 Que bailen los niños si 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 Que bailen las ticas si 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 Que bailen los hombres si 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 Que bailen toditos si 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 Las chicas se siguen moviendo el ritmo ¡Muy bien! Mira, se alborotaron con este ritmo que está sabroso Mira, se alborotaron con este ritmo que está sabroso Y como no bailarlo, pues este ritmo está contagioso Y como no bailarlo, pues este ritmo está contagioso Mueve cadera, mueve cadera, mueve cintura Uno, 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 dos, tres Que bailen los niños, sí, sí, sí Que bailen las chicas, sí, sí Que bailen las chicas, sí, sí Que bailen las chicas, sí, sí, sí Que bailen los hombres, sí, sí, sí Que bailen los hombres, sí, sí, sí Que bailen toditos, sí, sí, sí Que bailen toditos, sí, sí, sí Bueno, y ahora, a esas chicas a bailar A ver todo el mundo, aplaudiéndole Moviendo cadera, sí, sí, sí Moviendo cadera, sí, sí, sí Moviendo cintura, sí, sí, sí Moviendo cintura, sí, sí, sí Las manos arriba, sí, sí, sí Las manos arriba, sí, sí, sí Unas palmaditas, sí, sí, sí Una palmadita. Sí, sí, sí. No cabe duda. Se le sigue pasando la mano el sabor. O firmadío pareja. Bueno. Mira ese pasito. Es el pasito que hace esa chica. ¡Suscríbete al canal! Te pusiste a decir, te pusiste a decir que yo ya no me quería. Pero ve que no es verdad, pero es ve que no es verdad que me quieres todavía. Te pusiste a decir, te pusiste a decir que me estabas olvidando. Pero ve que no es verdad, pero es ve que no es verdad que me sigues amando. Dame un besito cortado. A ver, a ver, así como enamorado. A ver, a ver, dame un besito cortado. A ver, a ver, como enamorado. Ni caramelo, ni chocolate, ni chocolate, ni caramelo. Ni caramelo, ni chocolate, ni chocolate, ni caramelo. Te pusiste a decir, te pusiste a decir que yo ya no me quería. Pero ve que no es verdad, pero ve que no es verdad que me quieres todavía. Te pusiste a decir, te pusiste a decir que me estabas olvidando. Pero ve que no es verdad, pero ve que no es verdad que me sigues amando. Dame un besito cortado. A ver, a ver, así como enamorado. A ver, a ver, dame un besito cortado. A ver, a ver, así como enamorado. Mi caramelo, mi caramelo, mi chocolate, mi chocolate, mi caramelo. Mi caramelo, mi caramelo, mi chocolate, mi caramelo. Mi caramelo, mi caramelo, mi chocolate, mi chocolate, mi caramelo. Mi caramelo, mi caramelo, mi chocolate, mi caramelo. Mi caramelo, mi caramelo, mi chocolate, mi caramelo. Mi caramelo, mi caramelo, mi caramelo. Mi caramelo, mi caramelo, mi caramelo. Muy caramelo. ¡Qué rico baila! Buen, muévelos, y muévelos. Ve Guanacuato para el mundo, Valle de Santiago, Guanacuato, Polo, Rey. 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 Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Ya no voy a decir que la clava, 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 clava. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Se prendió en la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la maicena porque voy a dar cerrucho María Chuchita se le partió la cama, ella que le dio La ataco el compa, la arreglará porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho 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 Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Taiga la maicena porque voy a amanecer Vaya chuchita se le partió, la cama que ya que le dio Tardaco el compa la arreglada porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho 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 Se freñó la fiesta, esta noche voy a volver Traiga la maicera porque voy a amanecer Vaya chuchita se le partió la cama que ya que le dio La ataco el compas la arreglada porque soy el de la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá, vaya chuchita se le partió La cama aquella que le dio, la trajo el pompa, la arreglara Porque soy el que la clava, 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 clava Y ahora sí, para todos los sonideros del mundo Para la Asociación Sonidera de México Polo Rey Ay, mira llegó la cumbia Ay, mira llegó la cumbia Para que bailes toda la noche, busca una chava que lo mueva bien No olvides que esta cumbia es sonidera, la chava debe bailarlo muy bien Y dale de vueltas y vueltas y vueltas, para que el barrio te aplauda muy bien Esta muchacha se tiene candencia, maneja el ritmo muy bien con los pies Y mírala, 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 mírala Y ahora sí, para que el barrio te aplauda muy bien Y ahora sí, para que el barrio te aplauda muy bien Esta muchacha se tiene candencia, maneja el ritmo muy bien con los pies Y mírala, mírala Y bueno, mire esa chiquilla si tiene candencia en los pies Planeando, planeando, planeador, pasito, planeador Dale hijo Ay, mírala, se va la cumbia Ay, mira, se va la cumbia Para que bailes toda la noche, busca una chava que lo mueva bien No olvides que esta cumbia es sonidera, la chava debe bailarlo muy bien Y dale de vueltas y vueltas y vueltas, para que el barrio te aplauda muy bien Esta muchacha se tiene candencia, maneja el ritmo muy bien con los pies Y se acabó La cumbia, Mambo Con Polo Rey ¡Saludos Puebla! Toda la réplica mexicana Me voy Tu estación, tu ritmo Tu pasión Pasiones Latinas Radio TV La estación que es para la gente como tú No pretendo lastimarte Pero se...